Punto Info, la universidad es noticia. Es un proyecto que reúne un grupo importante de universidades financiada por la Comunidad Europea, es un Erasmus y el objetivo de esta alianza, de esta red, es trabajar para lograr en las distintas universidades latinoamericanas que participamos, ajustar la idea de un área de aseguramiento de la calidad que de alguna manera contribuya a generar confianza mutua y recíproca con otras universidades que favorezca la internacionalización, los títulos compartidos, en fin, todas las políticas que están vigentes y que parten de un principio común. Yo debo reconocer al otro lo que el otro hace y que es de calidad, para, por ejemplo, tener una carrera compartida. Bueno, un poco ese es el tema central de esta red y este es el encuentro con el cual finaliza el proyecto. Estamos en la reunión de finalización del proyecto Equanla, es un proyecto Erasmus Plus con una importante dotación económica cercana al millón de euros, en el que estamos intentando ayudar o fomentar o impulsar algunas universidades latinoamericanas de cuatro países, Colombia, Argentina, Panamá y Nicaragua, a fortalecer sus sistemas de aseguramiento de calidad. Para ello lo que hemos hecho ha sido construir una caja de herramientas que ayuda a las universidades a desarrollar su sistema de aseguramiento de calidad. Ese ha sido el principal resultado del proyecto. También hemos hecho un portal de recursos donde se explica cómo es la gestión de la calidad en todos los países latinoamericanos, no solo en los que están en el proyecto. Y yo creo que es un proyecto que puede tener continuidad en el futuro. Hemos elegido Santa Fe y esta universidad porque creemos que es una universidad que reúne una historia muy importante para Argentina y consideramos que es también muy importante que las universidades periféricas tengan su espacio, se las vea, si no parece que solo están universidades de Madrid, de Buenos Aires, de Panamá, Ciudad, no. Las universidades periféricas tienen mucho que decir, son muy importantes para el desarrollo de las regiones y nos pareció que elegir Santa Fe tenía un valor añadido importante.